¿Qué ha pasado aquí? Narnia os parecerá un sitio más salvaje de lo que recordabais. ¿Quién eres? El príncipe Caspian. Narnia está a punto de ser aniquilada. Lo hacías bien en tenerme miedo. Todo lo que conocéis... ...está a punto de cambiar. ¡Un ataque! Las crónicas de Narnia. El príncipe Caspian. ¡Gracias! Gracias por ver el video.